hola citados pues hoy nos vamos a ir a hacer la misión de la m vamos a ver la de la m pero antes no no hay antes vamos a ir a coger el caballo y nos vamos a hacer la próxima misión oye aquí hay fichas de póker ah que puedo jugar con los desmoblados al póker si estás loco sí sí vale vamos vamos a coger el caballo y nos vamos a la m de mamón vale nos vamos a ir con la soga a ver si encontramos algún animal lejos por aquí que podría haber donado las pistas pieles que llevaba de la oveja pero no la he donado ha oído eso he oído como un puma ha oído ha oído ha oído que rápido se me cansa el caballo que rápido se me cansa el caballo o no 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 bien ¡Sí! ¡Hey, señor! ¡Me ayúdame! Mi hueso murió y estoy aquí. ¡Tienes que ayúdame, señor! ¿Cómo vamos a romper la pequeña conversación, eh? ¡Muy buen intento! Y el... Tiel sinvergüenza. Y en vez de ayudarme mi caballo... Andá, que también donde se ha ido el caballo... Ya te vale, eh, depilado. Que se sube otro encima tuyo y te vas. Sí. Lo que tenías que haber hecho es haberlo tirado del caballo. Bueno, haberte tirado de ti. Vale, aquí lo que pasa es que cuando uno intenta atajar... Lo único que puede ser es que te encuentres con algún barranco y pierdas el tiempo. Porque tengas que dar media vuelta. Ya. 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 Yo creo que corriendo sin parar con el caballo... Así tal y como lo está haciendo de un lado a otro... Yo creo que la resistencia final le tiene que subir. Que se le agota muy rápido la resistencia. Y ya no sé si estoy haciendo bien subiendo por aquí, eh. O si subirá. Ya. 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 ¿Ves? Esto es a lo que yo me refería. Ahora un barranco... Bueno, no, por aquí, por aquí. Sí riche. Ya sí. Placias. Stop tot. Joder. Sí. Hola, señor. Yo he llegado a Blackwater. Estoy en el camino de una ganga peligrosa. Con el Modrisco. Hele que te hubo algún tipo de incidente. No hay problema con los bautistas de la bautista. Aquí, hermano. Solo me preguntaba si me pudiera dar una descripción. Bueno, no eran amigos. Estaban en la lucha y dos hombres se mataron. Ahora, uno de ellos es un idiota. El otro es algún tipo de maldito. Entonces, quizás ellos son tus chicos. Puedes mirar bien. Cuando los sacamos. Gracias, sheriff. Vale. Aquí está la caseta del sheriff. La ostras. Como está lloviendo. ¿Quién es este? Ah, si está el coleguito. ¿No? Yo he escuché tanto de una de las que me escuché de tu boca estos últimos seis meses. Y ahora, tengo la oportunidad de ver que tú estés silenciado. Pero tienes que hacer algo. ¿Qué? Yo siempre me miraba a ti, Arthur. Bueno, ese es tu primer error. Escucha, hay un pequeño problema. Hay solo uno de mí, y hay un pueblo lleno de personas que quieren ver a ti, que se mueve. Tienes que hacer algo, Arthur. Esta pared solo necesita una buena fuerza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo ha cargado todo este, tío. La que hemos liado aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen algo de mí y no quedo así ¡Voy! ¡Vamos! ¡Estás channeling! Joder, estás ven! ¡Estás muerto! Eh, que está aquí. ¡Hala! ¡Tú! ¿Qué me han dado? ¿Dónde está? ¿Qué está abajo? Disculpe un minuto, Arthur. Yo no sé qué va a hacer este. Lo voy a saquear un poco por aquí. ¡Vámonos! De aquí pero ya. Reckon it's time we got out of here, Morgan. Now you want to get out of here. Dammit, how many of these sons of bitches are there? Dammit, dammit, dammit. Keep riding, Morgan. I don't have much choice. Another line of them. We are getting the herd today. You ain't leaving here alone. I'm gonna get out of here. I'm gonna get out of here. No more of the bastard. Join the party boys. Who's going to name it? Here. I'll kill you twice. I'm gonna get out of here. I'm gonna get out of here. Dios. I'm going out. I'm going out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!